en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria. Bueno, voy con mi compañera amiga, la periodista Laura Roldán Rubio, aquí en salud, con mucho gusto, martes, frío martes en Puebla, y por supuesto, San Martín Texmelucan. Laura, ¿Cómo te va? Excelente mañana. Antonio, muy buen día, muy bien, gracias a ti, y para permitirnos entrar con un comentario en el punto de noticiero que escuchamos todos los poblanos, y sí, aquí hace muchísimo más, creo que en Puebla que lo puedo apostar, pero bueno, pues la realidad aplica y aplica hoy para opinar en la cocina de Valkiria. Antonio, déjame decirte que entre trabajar y predicar existe una enorme diferencia. Los gobiernos en sus tres órdenes federal, estatal, y municipales cuentan con una amplia franja opositora, la realidad de la posverdad ha roto muchos límites y movido conciencias. Finalmente, creemos lo que queremos creer, y esto es por la realidad que mucho se maneja en redes sociales para bien y para mal. Finalmente, cuestión de enfoques. Si todos gobiernos de San Martín Texmelucan para lo propio, en donde la página de transparencia contiene toda la información del ejercicio gubernamental que manejada a modo puede descontextualizar el quehacer administrativo, o puede ser ignorada, ¿Verdad? De lo que de lo que hay y en los cabildos se ve en el gobierno municipal, pues vemos que este está trabajando, podremos estar o no de acuerdo con ellos, pero finalmente trabaja en el marco de mantener la gobernanza y la legalidad. De tal suerte que el gobierno de Norma Rayón crea, presenta, y gana aprobaciones en el cabildo. Por ejemplo, en el cabildo anterior se aprobó la Gaceta Parlamentaria, se conoció la propuesta con la que habrán de regular el trabajo en las escuelas, con comités de padres de familia, cien escuelas visitadas, es la meta para el presente año, y con ello, acercarle los servicios públicos, todo tipo de servicios públicos a los padres de familia, a los alumnos, en fin, esto en cabecera y juntas auxiliares. Y en ese cabildo también se cambiaron a los dos titulares de las comisiones de ecología y de obras públicas, las dos titulares, cuya pues titularidad, al igual que la de protección civil y educación, poco o nada, han dejado en materia de legislación, ese es el papel prioritario de los regidores, cuyo salario nominal, Toño, está en alrededor de cuarenta y seis mil pesos mensuales. La sesión de cabildo, al igual que la sesión plenaria del congreso, como todos sabemos, es el espacio propicio para proponer argumentar y debatir, pero esto no ocurre en Texmelucan, los regidores que hoy se sienten ofendidos, los de oposición, solo buscan reflectores de creatividad y abonándole a la posverdad en redes sociales y no a su trabajo legislativo, su trabajo como regidores. Independientemente de la privacidad y de la realidad de su estado civil, en materia estrictamente relacionada con administración pública, cito el caso de la regidora de obras públicas, quien a casi año y medio de ejercicio legal de la actual administración, no ha presentado dictámenes, iniciativas, propuestas, y y lo que sea que justifique que justifique su trabajo. Vaya, y en el tan sonado escándalo del tanque elevado de San Baltasar, se supo que presentara ante el cabildo alguna moción, observación, posicionamiento, en fin, algo que incluso legal y políticamente la exonere de sus responsabilidades. En una intentona, y digo intentona porque no se consumó de acalorado debate, en el cabildo la la semana anterior, sin argumentos, sin contrapropuestas, solo se manifestó ofendida por lo que ella misma ha dicho y argumentado en repetidas ocasiones en relación a su estado civil, y ahora sale con que es víctima de violencia política de género. ¿A quién le interesa si es o no madre soltero Karen, soltera Karen Guido? Karen Guido Fernández, hija de Guillermina Fernández Casillas, quien en la pasada administración tampoco movió un dedo en la regiduría de equidad, y hoy sale a sonreír, Karen solamente sale a sonreír, ante el cambio de la presidencia en la comisión de obras públicas en el cabildo, y en redes sociales cuenta otra historia, pero jamás la contrapropuesta y el debate, justamente ahí en las sesiones de cabildo. Insisto, la famélica e ignorante oposición más ocupada en el rating de sus redes sociales, no ha marcado agenda en el cabildo, ni sentado precedente de su paso por tan importante espacio, con o sin posverdad, revisemos las actas de cabildo, las sesiones públicas de cabildo transmitidas en Facebook, y en más de lo mismo, mi querido Toño, recordemos la máxima de que segundas partes nunca fueron buenas. Lamentablemente para Karen, y su falta de responsabilidad y capacidad, que hoy sale a decir que lo mismo opera en su contra de parte del regidor Martín Padilla, sin siquiera un entramado propio y original, una vil copia, mal hecha de otra historia anterior que conocemos. Mientras el gobierno, el gobierno municipal propone trabajo, la oposición hace un pésimo show, solamente en redes sociales, porque en cabildo hay nada. Más lamentable, mi querido Toño, que ese bloque de perdidas, regidores de oposición, guardaron absoluto silencio en el momento que el regidor, que el regidor Martín Padilla, cuestionó a Karen Guido, en cabildo, nadie habló a favor de la recién cambiada de comisión, lo que digan en redes sociales, con el cargo de elección popular que ostentan, no deja de ser chisme de lavadero, insisto, sin capacidad y sin responsabilidad, a esos regidores solo les interesa el rating en redes sociales, gobernar, creen que con pronunciarlo y con decir que ellos sí son de San Martín, porque nacieron aquí, es suficiente, ellos y su posverdad no alcanzarán a revertir la historia, y al juicio administrativo me sostengo. Toño, hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias Laura, y por favor, cúbrete porque se me están llegando informes de que, sí, fríísimo en allá en San Martín. Están cayendo pingüinos, literalmente. Oye, hablando de pingüinos, van a ir unos mapaches por ahí, me parece que van a ser de Marcelo Ebrard, ¿No? Sí, a las nueve, este, tenemos convocatoria, rueda de prensa, pero ahorita a las ocho también, este, en breves minutos, inicia la la este la jornada ciudadana de la Secretaría de Salud aquí en San Juan Tusco, una junta auxiliar muy importante, bueno, todas las son son importantes, también inicia la este la jornada ciudadana, bueno, se empatan las actividades, pero pues sin duda importante que hoy venga el secretario de salud a ver qué nos comenta, ¿No? Y bueno, también vamos a escuchar a la gente de Marcelo Ebrard, a ver qué nos dice, tengo entendido que van a hacer ruedas de prensa simultáneas en todas las cabeceras distritales, y pues obviamente nos presentarán a su estructura que estará trabajando aquí en en la región, bueno, en el estado de Puebla, en el distrito cero siete con cabecera en San Martín, Texmelucan, ya vino la gente de Claudia Sheinbaum, ya vino la gente de Adán Augusto, pero solo a Puebla, no llegó a San Martín, y bueno, hoy la gente de Marcelo Ebrard, pues se presentará de manera oficial en San Martín, Texmelucan, y en las demás cabeceras distritales, pues a ver qué nos dicen, ¿no? Sí, a ver qué nos dicen, a ver qué qué le depara a este a esta estructura, y por supuesto, el fin de semana, lo comentaba hace unos unos minutos, estuvieron aquí en Puebla, por cierto, justamente, y recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño, perdón el comercial, tu señor compañero de toda la vida, Felipe, fue director general del Hospital Universitario de Puebla, me acuerdo, hace ¿cuántos años, Laura? Pues en el noventa, bueno, ¿Noventa y nueve? En el siglo pasado, dos mil, dos mil. Noventa y nueve. Es que acabo de dar una nota de de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y justamente me vino a la a la memoria tu señor. Le mando un un fuerte abrazo a Felipe. Hoy jubilado, lo recibe con mucho cariño, Toño, sabes que en esta casa se te quiere mucho. Muchísimas gracias, Laura, fuerte abrazo también a Felipe. De regreso a otros tantos para ti, que tengan buen día, gracias. Gracias, buen día.